Es muy bueno que ría toda nuestra gente Y es mejor que se diviertan con su propio humor Púa, Púa es un hombre que te dirigió bien Tenía algunos problemas en el disco No me digas que tiene problemas de columna No, en el disco de embrague, no viste lo que le demoró con los cambios Dale con todo Deseamos Uruguay, logre triunfar Ganar será vital para clasificar Lunes, miércoles y viernes a las 20 en el 10 El canal uruguayo Presenta Nevada, tal como somos Alegría, diatracía